Si me prestas solamente un minuto de tu tiempo, hoy me gustaría hablarte de algo importantísimo en las relaciones personales conscientes, que es la responsabilidad afectiva. La responsabilidad afectiva tiene que ver con el hecho de reconocer y asumir que tus actos, actitudes y palabras tienen un impacto emocional en los demás, y que a veces este impacto puede ser muy importante y muy duradero. Cuando carecemos de responsabilidad afectiva, tendemos a ser insensibles o descuidados, y herimos a los demás, haciéndoles sentir ignorados, desvalorizados e incluso a veces abandonados. Y cuando quieres a alguien, no quieres que sufra. Por eso es imprescindible fomentar la empatía, poniéndote en el lugar de quien tienes enfrente. La comunicación sincera y la escucha activa, queriendo comprender realmente las motivaciones o sentimientos de la otra persona, más que buscando llevar la razón o encontrar a un culpable. Y aprender también a establecer límites saludables cuando se necesita espacio emocional, sin necesidad de acudir a la conocida ley de hielo. Ser espiritual no es necesariamente tener el don de la canalización o acceso a los registros akáshicos. Ser espiritual también se compone de cosas más sencillas pero incluso más importantes. La construcción de relaciones conscientes y la búsqueda del bienestar colectivo.